después de estafar a cientos de personas con la venta de entradas falsas a conciertos, eventos deportivos, entre otros. Importante precisar que hace 15 días se colocó una orden de detención internacional que hoy ha tenido efecto en su detención. El último 10 de febrero, recordemos, el Poder Judicial había dictado 18 meses de prisión preventiva contra Cabanillas. Cuatro días después, el noveno juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó a la Policía Nacional y a través de ella a la Interpol su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Finalmente, esta orden acaba de ser ejecutada, repetimos, en España, donde esta mujer ha sido capturada para luego ser extraditada, traerla a nuestro país para que responda por los delitos cometidos junto a un grupo de jóvenes que hicieron las veces de sus cómplices. 19 años nada más tiene Pamela Cabanillas y ya está metida en un tremendo lío legal que de seguro la tendrá varios años, varios años, tras las rejas.